Baby Hagamos esta noche una especial Y será El más hermoso sueño que vivimos Baby Ya todo el mundo duerme y la ciudad Descansará Y la fiesta de nosotros va a empezar Ven y baila Oh, oh, oh Baila conmigo Oh, oh, oh Ven y baila Oh, oh, oh Ven y baila conmigo Si necesita estar enamorado Ven Ya no hace falta llenar el compás Para amar Y la música no deje de sonar Ven y baila Oh, oh, oh Baila conmigo Oh, oh, oh Ven y baila Oh, oh, oh Baila conmigo Ven y baila Oh, oh, oh Méndale Oh, oh Baila conmigo H curriculum